En este vídeo vamos a conseguir la nueva fruta dragón versión 2 que tiene un 0,02% de ser conseguida Hablamos de la fruta de Kaido con su transformación y con todo ello Actualmente en mi cuenta tengo dos frutas, las cuales el otro día estuve tirando Y bueno, pues son estas dos de aquí, que si queréis que haga un vídeo aparte subiéndolas y demostrándolas Pues oye, lo haré encantado Pero ahora sí, hemos venido por este vídeo Así que cuando chasqueen los dedos, conseguiremos la fruta dragón versión 2 3, 2, 1 ¡Tachán! 0,01% dragón Mitka Aquí la tenemos equipada y al lado tiene la OP que tiene un 0,02% Esta cuenta está increíblemente chetada No sé si recordaréis que hace tiempo 332, tío, 332 me dejó la cuenta con la fruta nica Amigos, lo ha vuelto a hacer Un aplauso por mi compañero, la verdad es que le debemos algo Quiero que dejéis en comentarios qué es lo que yo le debo Le debo algo, porque aparte es que la ha subido prácticamente entera Y la tenemos aquí para probar Fijaros, la skin da bastante miedo, es un poco extraña la verdad Tiene el bate, el bate que también está en Blood Fruits Pero bueno, de momento solo vamos a probarla en Fruit Battlegrounds Cuando saquen el rework de la de Blood Fruits haremos una comparación ¡Uy, uy, uy, un aleopard! Ok, gente, yo no quería hacer esto, pero me da la sensación de que voy a tener que hacer una pelea con el aleopard Y ver cómo va esta fruta, porque la verdad es que no tengo ni idea De momento me está hinchando La tiene al nivel 172, que bastante bien la verdad, las cosas como son Pero me están reventando Y entonces esto no me sirve Así que corre, corre un poquito Corre un poquito, corre un poquito ¿Dónde está? Vale, ya lo veo Activo el 1 A ver qué hace el 1 Fijaros, a la derecha tenemos un medidor Es parecido a la Nika Y ahora lo tenemos al 100% Lo que quiere decir que me puedo transformar Pero lo vamos a hacer después Mira, mira, mira ¡Toma! Ahí está, chavales, fijaros Ostras, es un rayo que quema un montón Inferno Breas Ahora el Thunder Bagua No sé lo que hace literalmente, pero vamos a probarlo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Lo hago así? ¡Uy! 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 Vaya, Dela Esta es una persona que tiene 100.000 de recompensa Este hombre tiene que ser un auténtico enfermo Vamos a intentar ganarle, aunque va a estar complicado Míralo, 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 míralo Es el momento, yo creo Es el momento de más o menos ¡Ahí está! No, ha escapado, ha escapado, ha escapado de mí El rayo se siente bastante rápido La verdad es que me gusta Ahí está, ahí está, está quieto, está quieto ¡Thunder Bagua! ¡Oh, qué ha pasado! Bueno, no lo sé, pero mira Te voy a decir esto ahora Está medio bugueado No pasa nada Ahí está Le hemos quitado bastante vida Ahora vamos a utilizar el dragón Twister Si me deja la Leopard Porque es muy pesada, chicos Primero hay que enseñarnos más o menos todas las habilidades Y ya de ahí, entonces Haremos convitos y todo eso Pero de momento estamos así ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Piado tornado! ¡Guapísimo! ¡Toma rayo! ¡Toma rayo! ¡Pesao! Cierra eso de aquí Bueno, pues eso no te he dado Pero esto sí ¡Toma! ¡Truenaco! ¡Tornado! 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 ¡Oh, Dios! 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 ¡Me he hinchado! ¡Me he hinchado! Me voy a quitar esto para pegarle con el mazo Atentos ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy la vida! ¡Uy la vida! Espero que no te rayes con la vida, eh Porque yo soy bastante malo Y de hecho me queda 4 de vida Y me va a reventar ¡No! He perdido mi 700 de bounty Ok, no pasa nada, chicos Estamos probando Es que no manda tiempo a enseñaros nada Ahora sí lo puedo enseñar más tranquilamente Quiero enseñaros primero Antes de nada el mazo Porque el mazo hace como un combo Hace pum, pum, pum Y pum Revienta muchísimo, tío No me lo puedo creer Que venga aquí Es pesado ya De verdad Tío, ¿no te cansas? No se cansa, tío Es muy pesado, tío Pues toma, para ti Pum, 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 pum Ahí está La habéis visto, chicos La habéis visto Me parece bastante cheto De verdad es que lo estoy reventando ahora, eh La verdad es que antes no Pero ahora Mira, 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 mira como huye ¿Cuál ratilla el leopard? Madre mía, leopard ¡Toma! Y espérate, es que viene mucha gente El problema de aquí es que no viene uno Vienen 40 Y ese es mi gran problema Ok, 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 ok Y todavía no quiero sacar mi máximo potencial Porque estoy probando todas las habilidades La Venom esa está guapísima también, eh Estamos a nada de subir un nivel Y estaríamos muy cerca de desbloquear Creo que una habilidad que me ha dicho que le falta Mira como huye, mira como huye, mira como huye ¿Cuál ratilla? ¡Vale! Lo acabo de reventar Manda 500 más de bounty Lo siento, leopard Ya era tu hora Chicos, vamos a utilizar la cuarta habilidad Que se llama Best Below Para ver qué es lo que hace La verdad es que no tengo ni idea Pero a ver, a ver, a ver, a ver Si me deja este hombre en paz De momento no me está dejando hacer nada Así que de momento se complica Ahora, ahora Es el momento Dios santo, qué guapo, tío Fijaros toda la vida que le estoy quitando O sea, si lo sumas Es una auténtica burrada de vida Lo que le estoy quitando La verdad que es muy guapa Para qué os voy a mentir Más daño por ahí Perfecto Ahora hacemos eso por ahí Toma Mira, mira, mira Todo el daño que le he hecho Ahí está Pupa Toma Mazacote 1, 2, 3 Tornado La verdad es que las habilidades De Fruit Battleground Están demasiado chetadas Molan un montón Súper guapas Me queda muy poca vida Y si no me equivoco A él también No, viene el Leopard por detrás No me lo creo Tremendo Tremendo mamú El Leopard Me la ha liado Pero muchísimo Chicos, hay una persona de fondo Es el momento De enseñarle el verdadero potencial Está por ahí al fondo Es momento de Le doy a la G Me convierto en caído La transformación Y amigos Ok Soy bastante imponente En ningún momento me pensaba Que mi personaje iba a ser así La verdad Fijaros Así que ahora Vamos rápidamente A por la persona Que estaba por ahí al fondo Se me está gastando un poco El contador Tenemos como veis Por aquí habilidades Una Las de antes Tenemos otra aquí Y demolición A ver La demolición está bastante lejos A lo mejor no la conseguimos Pero no pasa nada De momento Vamos a ver si conseguimos La última habilidad Que no ha conseguido él Mi compañero A ver, a ver, a ver Mira, 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 mira Toma Yo no sé si haré más daño ahora Quiero probar el mazo con caído Porque me parece que va a ser espectacular A ver, a ver Pum, pum Me parece que va mucho más rápido chicos Yo creo que sí ¿Y esto? Una bomba Ok ¿La puedo tener mantenida todo el tiempo que quiera ahí? Ok Está guapo chavales Mola bastante Tiene las habilidades diferentes Vamos a ir a por él A ver si me da tiempo ir a por él Pues ese también tiene lo mismo que tengo yo Ese también tiene el dragón Cuidado Pelea de dragones Toma fuego Y ahora que te hago esto Me voy hacia ti Rápidamente Ah no Se me ha ido Se me ha ido la transformación Efe mía Dios santo Tenemos otro caído por ahí eh chicos Esto es una locura Esto es una locura Tenemos otro caído por aquí Este es el bueno Este es el malo ¿Dónde estoy? ¿Se ha bugueado el juego? Oh Dios No lo creo Puedo usar la transformación Lo voy a hacer Ahí está Transformado Y ahora quiero probar todo Literalmente Quiero probar todas las habilidades Que tiene caído transformado Por ejemplo esta de aquí Que literalmente Ok No he hecho nada Porque creo que no hay nada Delante de mí Le ha fallado Mirad 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 Esto va para vosotros Dios Ok No sé Si 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 Le acabo de dar Mirad 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 Se ha ido por ahí volando Ay mala mía Lo he mandado volando Aquí 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 tenemos otro Vale Le he dado un golpecito de nada Se ha caído hacia abajo Así que tenemos que ir rápidamente a por él Mirad mirad Ahí está Por ahí abajo está Mirad 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 Toma Vale perfecto Le hemos dado chicos Le hemos dado Aquí está Vale lo hemos eliminado 100 de bounty Me acaba de dar Perdóname tío Lo he reventado Como si nada Corre 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 Rápidamente por él Ah ha hecho falta Me puedo transformar Perfecto chicos Perfecto Vamos a ver Aunque puede volar este No pasa nada A ver a ver Ahí está A este si que le hemos hecho daño Perfecto Vamos a utilizar el 3 Porque no lo he probado Y tengo bastante curiosidad Vale Es un tornado Como el de antes Si no me equivoco Puedo utilizar el 4 Que creo que va a ser lo mismo A ver si me deja el pesado Que tiene la luz Y la verdad es que la luz Me gusta bastante Muy buena fruta Toma Perfecto Le damos chavales Fijaros como se peta hasta el juego Dragón Vale He eliminado 308 de bounty más Llevamos 3 kills Chicos Estamos en otra área diferente Porque desde aquí Se puede subir En teoría Bastante más rápido Lo de las habilidades De la fruta dragón Así que vamos a subirla Más rápido Y así pues conseguimos El nivel 175 Que desbloqueamos Una habilidad más Vengo a enseñaros La última habilidad De La transformación Que tenemos aquí Flaming torch Número 5 Vamos a ver Que es lo que hace La activo y Que me dices Se convierte En Kaido Versión Fuegote La verdad es que yo me traigo aquí Spoiler de todo tipo Para que os voy a mentir Pero bueno No pasa nada Simplemente por el sol Vamos a por este ahora Vamos a por este Lo reventamos No vamos a fallar No vamos a fallar Vamos a por él Vamos a por él Seguimos Eso por ahí También es la dragón Cuidado que también tiene la dragón Aunque me da absolutamente igual Estamos el doble de chetos Estoy seguro Me voy a hacer mini Un segundo Para ir a por él Ahí está Vale Reventado chicos Reventado Me gustaría probar esto Contra la persona que estoy viendo ahí al fondo Voy a activar Este modo Y vamos a ir a por él Simplemente a puñetazos Pum 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 Dios santo tíos Esto es una auténtica locura Lo mires por donde lo mires No tiene ningún tipo de sentido Ahora le voy a hacer esto de aquí Fijaros Lo que reventamos Chavales O sea Entiendo perfectamente Por qué esta fruta Es lo que es La verdad Pa' qué te voy a mentir Ahora hacemos esto de aquí Me hago alto Y pum Desde aquí No fallamos ni una Ahí está Reventado amigos Y fíjate Este también ha salido volando Mira mira por donde va Debe estar al caer Efectivamente Otro al caer Y es amigos Posiblemente la fruta Más poderosa Que hay actualmente En Fruit Battleground Quiero que me digáis en los comentarios Que nota le dais Del 1 al 10 Y si queréis que traiga Más Fruit Battleground Más frutas Revienten Y denle a like Suscríbanse Y lo traeré muy pronto Chao Chao ¡Woooh!